hola amigas, necesitas hacer esto de desciclaje, esto de atrás, esta fuerte y esto, y este collar dice porque maestro me hizo esto, y necesitas buscar estos diamantes, ok, mira, brilla, brilla, esta princesa necesitas hacer esto, esto atrás, y porque hicimos esto para, para la escuela de Kijek, que yo vivo en Kijek mira, es castancita también, y este diamante, escribir, de desciclaje, y esto, si te has pintado, esto es pintura, no colorear y esto de colorear, y esto, y esto, y esto, digo, esto no, esto es para pintar también de aranjado y esto es un diamante así, y adiós, pero falta algo más, esto, mira esta cajita, de desciclaje, aquí no, ni aquí, pero aquí sí y esto es poli, y esto, si esta polita, y esto de diamante, y esto, y se va a ver hermoso, esto es de Kijek si yo le hice Kijek, ok, adiós Kijek